El transcurso, el proceso, y la verdad de las cosas es que hay que analizarla con mucho cuidado. Al final es un tema de la mayor importancia. Entiendo que el juez estaría enterando su verdicto mucho más adelante, creo que si no leí mal, por allá por el mes de junio, aparentemente. La sentencia, ¿no? Porque el veredicto de la serenista ya es... Perdón, la sentencia. Sí, el veredicto ya se esperaba que fueran estos días. Tampoco hay que decir que se esperaba grandes sorpresas en ello, porque con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha hablado, pues pareciera que, digamos, con un jurado, con toda la información que le dan, pues entra y se dice que puede haber algo de verdad y se pronuncia. Tampoco, de repente, por lo que se siente, que por lo que se puede probar. Hay que esperar y ver cómo en todo caso se engrosa esa sentencia. Pero como es que es culpable. O sea, ya fue declarado culpable. Ya, ya. Este es el asunto que ya declaró. Lo que hay que ver exactamente cuál es la diferencia que se establece ahí entre la declaración y la sentencia. ¿Y será carne...? Pero yo creo que hay que esperar, porque como dicen los horas y que en el gremio de ustedes es una información en proceso. ¿Pero desde el Palacio Nacional esto será carne de cañón para atacar a la oposición? ¿Están conscientes de eso? Desde el Palacio Nacional todo aquello con lo cual atacar a la oposición lo hace. Lo es la Iglesia, lo es el INE, lo es los consejos del INE, lo es los que vamos a ir a la marcha el día 26. Todo lo que pueda generar polaridad al presidente le encanta y esto pues evidentemente lo pone en la posición que a él más le gusta. En donde, bueno, los buenos y los malos. Y tampoco es todo el blanco y todo el negro. Pero hay un protagonista adversario para él que es Felipe Calderón y era su exsecretario de Seguridad, García Núñez. Pero a ver, a quien está en la oposición es una persona distinta, eso no tiene nada que ver y ahí es donde me parece a mí que el presidente hace muy mal. Y se mete en todas las cosas que al final no debía meterse. Él es titular de un poder ejecutivo en el poder ejecutivo, uno de los tres poderes de la nación en México. No tendría por qué andarse metiendo a cosas que pues en realidad no le tocan meterse. Quiere influir desde ahí justo a todas las determinaciones en el poder judicial, en los órganos administrativos, en los de su propio gobierno, en los estados. En fin, en los órganos desconcentrados, en todo aquello que siente que puede sacar raja política es lo que está haciendo. ¿En dónde puede afectar este veredicto para el ban? A mí me parece que son dos cosas diferentes. Este veredicto es respecto a una persona y un asunto que hay que ver, como ya se dijo precisamente, cuál va a ser la aceptación de la iniciativa. Lo demás es un tema que no. ¿El ban no saldría tocado, renunciado, raspado? Yo pienso que no, porque el pan lo que tiene al final de cuentas es su historia. Ahí tiene los gobiernos que se hacen el pan y cómo está funcionando el pan. Hablemos de Querétaro, de Aguascalientes, de Yucatán, del propio Guanajuato, de Chihuahua, en su momento de Baja California Sur. O sea, hay cosas en las que el pan puede claramente decir las cosas que saben que se pueden hacer bien y se están haciendo bien. Entonces, esto no tiene por qué. Un asunto que es una persona que está llevando a cabo un juicio, que hay un, digamos, un veredicto, pues, no tiene por qué implicar a los gobiernos. ¿De los trabajos en las administraciones y se mandan a las acciones nacionales? Correcto, pero eso no tiene a qué ver. ¿De acuerdo? Eso es eso. Gracias. Gracias.